Hola amigos hoy les traigo mi nueva adquisición se trata de un family un family de la marca Froggie el de la ranita este fue de las familias mas populares de los años 90 esta obviamente necesitan unos mimos ahí pero esta muy buen estado le falta la tapita que tapa es lo del cartucho y bueno algún detallecito no mas obviamente tienen 30 años estos family los años le pesan no 91 estos son detalles mínimos hasta la salida audio video salia RF y salia audio mono con los dos joysticks no se si seran los originales este esta en buen estado el tacto es bastante bueno el otro el otro esta con el cable un poquito me dijo que me lo vendio pero tuvo que arreglar el cable detalles mínimos esta prolijo por lo menos el tacto el tacto esta bien tambien me vino con algunos juegos incluidos este es 64 en uno el juego todavia no he probado ningun juego nada tengo una bolsa el battle city el de los tanquesitos todo un clásico este este que dice tinytunes pero me dijo muchacho que no era el tinytunes que en realidad es el power rangers 2 vamos a ver que tal esta y este otro creo que el mejor el exit bike me encanta este juego me encanta un juego adelantado la época bueno me vino con este transformador estos son los que usan los nintendo los del super nintendo igual es el mismo voltaje ya perfectamente no es el original obviamente este cable rasea buen cable rasea gruesito buena calidad y bueno algo que me vino como un extra que en realidad no iba a venir pero bueno esta me lo mando el muchacho igual bien que es este la pistola original de froggy la photocam 3 que belleza tambien espera no se si esta funcionando hay que restaurarlo un poco esta un poquito fea son detalles minimos obviamente uno cuando compra estas cosas saben que son productos que tienen sufrieron el paso de los años no? y este les decía que obviamente van a tener detalles pasan todos los productos con una mano tercera mano cuarta mano vaya a saber cuantas manos pasaron en estos productos en estos productos le vamos a chequear hacer un poquito de espacio acá no se si le puedo hacer un poquito de zoom no se si le puedo hacer un poquito de zoom esta este modelo venia con un papel pegado es una chapita esta que tiene aca esta bastante aguallada a ver si la puedo realizar un poco boton de power y boton de res están bastante torcidos los dos están medio ahí están medio fullerito acá creo que no les mostre este es el conector para la pistola y la aerosol el peine se ve en buen estado y bueno vamos a abrir primero voy a sacar la chapita la chapita la chapita le echo así que va le quiero dar dañada le echo da la chapita bien esta toda torcida, bueno esto se endereza nomás, es fácil de enderezar, es una chapita blandita, lo que viene a cubrir es lo que seria el botón de check, de sacar el cartucho, que no lo trae, vamos a desarmar la consola, y esto está bien perfecto, les recomiendo que nunca abrí una family de estos, no se como es la plaquita por dentro, si se que no es como los family nuevos de ahora, que son una plaquetita asi chiquitita, de muy baja calidad, que la fabrican con lo mas barato que hay, estos si bien son replicas, en aquella época, en los años 90, las replicas eran de mucha mejor calidad que lo que son ahora, se esmera un poquito mas, en la construccion, mirad acá, un plastico bastante robusto, hoy en dia una consola con esta calidad de plastico, clonica, no conseguís, vamos a ver la tapa, vamos a ver si encontramos, es una plaquita bastante grande, si no, no me esperaba que fuese una plaquita tan grande, para un family, muy bien, y vamos a ver muy bien, en la casa de sus hijos amigules para pan isnos, así vamos a ver si estuviera cada vez, va a ver si estuviera una responsible, ya está en beneficiando, vamos a ver si es HELGA, a ver si lo pueden llegar a ver, voy a sacar un poquito, tiene chips marca Goldstar eh, ahí a lo que voy que está fabricada con componentes de buena calidad, hoy te arma una consola con chips, tiene componentes de buena calidad, buenos fabricantes producidos, debe ser un regulador de voltaje, si, esto es el regulador de voltaje, 7805, ahí está con el disipador, de acá, esto debe ser la parte de la salida RF, acá están los botones, está muy bien eh, está calzando la plaqueta, está limpia, no presenta la velocidad, estoy viendo que tiene acá, tiene otra línea acá, como para agregar otro peine, interesante eso eh, interesante, para, obviamente con esta consola no, no voy a experimentar ni ahí, pero bueno, si yo conseguiera alguna otra, me gustaría poner, dejar algún peine interno, este, y dejarla ahí una plaqueta con juegos internos, como vienen algunas, algunas ya vienen con un peine en, acostado, viene, y vienen con una plaquetita pelada sin, de un cartucho no, sin, sin el recubrimiento, solo la plaqueta pelada, muy bien, la verdad que se ve muy buen estado, fue una, una muy buena compra eh, yo se que estuviese tan bien, me quedo con fondo, no, después hay que dar una limpieza a los plásticos, este, sobre todo este, un poco de limpieza, capaz de blanquear un poquito, poca cosa eh, no es que, no está amarillente, poca cosa, y bueno, hay que probarla, a ver si funciona, que bonita que es, la verdad que, sencilla, pero robusta, muy bella, muy bella, la verdad, construía muy buenas cosas en esa época, voy a cerrarla, y bueno, la verdad, no es que Andréa biblioteca, ¡Suscríbete! 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 y 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 Bien, ya, miren. No sé si va a estar salado con esta. Ahí va. Voy a poner un poquito de luz. Ahí abajo, si la ves, sin yo, bajar un poquito a ver que sea de luz, ahí está. Vamos a ver. Ahí abajo. ¡Veo! ¡Veo! Sí. Mejor. ¡Veo! y 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 muy bien amigos hasta aquí fue el video de hoy espero que les haya gustado cualquier comentario aporte lo pueden dejar aquí en los comentarios les invito a que si les gustó que le den like al video suscríbanse al canal que eso es mucha ayuda me sirve muchísimo que ustedes se suscriban al canal y y bueno nos vemos en una próxima oportunidad y los espero no dejen de acompañarme muchas gracias chau chau